Hermann Tercht vapuleó a Pilar Alegría por buscar sacar rédito político de la muerte de Federico García Lorca. La ministra de Educación salió escaldada después de que publicase en redes sociales. Asesnaron al poeta, quisieron borrarlo, pero lo hicieron eterno, se cumplen 86 años del asesinato de Lorca. El eurodiputado de Vox decidió darle una lección de memoria histórica a la socialista y le recordó que si la izquierda no hubiera tenido la suerte de que miserias locales y familiares llevaran al asesnato de Lorca este habría tenido que huir de la locura asesina del PSOE como campoamor y tantos. Hoy Lorca, devoto de lo bueno y veros, sentiría asco ante tanta mentira socialista. La ministra de Sánchez no ha sido la única en quedar en ridículo tras intentar aprovechar la muerte del reconocido y admirado poeta para beneficio político. Gracias presidente por acordarse de Federico García Lorca un día como hoy. Supongo que hará lo propio el día 28 de noviembre con Pedro Muñoz Seca, escritor español de la generación del 14, quien perdió la vida en paracuellos a manos del Frente Popular. 86 aniversario del asesnato de García Lorca, merecido recuerdo, pero olvido del simétrico asesinato en San Sebastián, por el Frente Popular, del último amigo íntimo que vio en 1936, antes de volver a Granada. Se trata de José Manuel Aizpúrua, gran arquitecto vasco de vanguardia, pero era falangista. Gabriel Rufián también metía la pata en redes sociales al publicar, 16 de agosto de 1936. La Guardia Civil detiene a Federico García Lorca en Granada, los fascistas sublevados le fusilarían dos días después junto a un maestro y dos banderilleros por comunista, masón y homo sesuar. 84 años después, él sigue en una cuneta y queipo de llano en una basílica. Al portavoz de Herc le bailaron las cifras, ya que han pasado 86 años desde la muerte del poeta. Un detalle que no dejaron pasar los usuarios de las redes sociales para trolearle y quitarle peso a sus afirmaciones. El tuitero loco ex y aliado le metió un zasca, cuando puso un tuit en el que decía, no sabes ni restar. 84.